Allá se lo regalaron Aun sabiendo que su sangre era de muy buen caballo Y también de buena madre El caballo bien comido de acondial se componía De las patas venía herido y de rienda no sabía De pura sangre y muy fino Ya Felimo lo sabía Ya ha preparado el carrete sin jugar había ganado En enero del 17 las apuestas regresaron De la yegua de los Pérez Al caballo colorado En la estancia Zacatecas Jugaba en junio el día 8 Ganó su primer carrera Compitiendo con el oso Sacó muy bien las 300 Se empezaba a ser famoso Para el 21 de junio Jugaba con el troquero Y daban el dos por uno Felimo no tuvo miedo Rafael Soriano y Fortino Gastaron mucho dinero El carrete es muy ligero Siendo todavía un potrillo También le ganó al troquero Poco más de un picasincho Nadie le apostó por miedo El carrete es muy ligero Lo miraban muy chiquito Lo miraban muy chiquito De ese afelimón guardado No la lleven tan segura El dinero y los caballos Nos van a quitar la duda El carrete ha demostrado Lo que carga en sus pezuñas Ya le ha quitado la fama A dos caballos distintos Al troquero de Chihuahua Y hay otro el rey de Jalisco Chihuahua y Guadalajara Sus campeones han perdido